¿Cuál ha sido el libro más vendido de todos los tiempos? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Yo creo que sería la Biblia, el Corán, el Tao Te Ching también. Todos los que son más de preguntas acerca de la religión y la existencia. Libros que resuelven esos misterios, yo creo que son los más vendidos. ¿Alguna vez lo habéis leído? Algún versículo, suelto, pero me gustaría leerlo en verdad, tengo ganas. Pasa que sueltos. No lo recuerdo, pero creo que sí, pero hace mucho. ¿Alguna vez has leído la Biblia? Sí. Sí, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia, para sorpresa de todos, es un libro arqueológico, es un libro histórico, y me atrevería a decir algo que probablemente me vayan a acribillar los que nos están viendo. La Biblia es un libro científico. Y yo sé que esto probablemente sea un desafío para el intelectualismo de mucha gente. Pero mirad, ¿vosotros sabíais que antes que la ciencia lo supiese, miles de años antes, la Biblia dice que la Tierra es redonda? No sabía eso. ¿Tú lo sabías? No. ¿Y tú tampoco? Pues la Biblia habla del círculo de la Tierra, y esto viene en Isaías. ¿Tú sabías que antes que la ciencia lo supiese, la Biblia habla del ciclo hidrológico? Esto es el viaje que hace el agua, ¿no? O sea, cuando baja de las nubes, se evapora, vuelve otra vez. Y esto viene en el libro de Job, ¿lo sabías? Eso creo que me lo comentó mi profesor de religión cuando iba en la primaria. ¿Y sabéis que la Biblia menciona la materia con la que nosotros estamos compuestos? La Biblia dice que somos hechos del polvo de la Tierra. ¿Y sabes lo que ha descubierto la ciencia? Que estamos formados por 28 elementos diferentes que forman parte de la Tierra. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. ¿Tú sabías que la propia Biblia dice que la Tierra cuelga de la nada? O sea, que la Tierra flota en el espacio. Y eso está escrito en el libro de Job, ¿lo sabías? ¿No? ¿No sabía? O sea, la Biblia hace 2.000 referencias a esta frase. Dice, así dice el Señor. Y segunda de Timoteo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, nosotros creemos que Dios ha iluminado al hombre por medio de su conocimiento para escribir cosas incluso muy superiores a la ciencia. La Biblia dice que la vida del ser humano está en la sangre. Y hoy nosotros podemos saberlo. Tú vas al médico, te sacan un frasco de sangre y saben cómo te encuentras de salud. ¿Sabrías decirme quién es el protagonista de la Biblia? No, no creo que haya un protagonista en la Biblia. ¿Sabrías decirme quién es el protagonista de la Biblia? Dios. ¿No? Dios. Muy bien. Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios o Jesús. ¿Sabéis quién es el protagonista de la Biblia en este caso? La persona de Jesús. ¿Qué pensáis de Jesús? Yo sinceramente, vamos, a mí también lo que me han dicho que era mi casa, yo he hecho la comunión y todo, y mi familia es cristiana. Pero yo tengo mi opinión propia siempre y pienso que Jesús simplemente era una persona, como un filósofo, entre comillas, que como que inculcaba a la gente su pensamiento y la gente le seguía. ¿Tú qué piensas de Jesús? Yo creo que a ver, que su existencia es innegable, ¿no? Porque eso es obvio que existió, pero yo no creo que fuese hijo de Dios ni lo de los milagros, no. ¿Has oído hablar de la persona de Jesús? Sí, claro. ¿Qué piensas de él? Me parece muy interesante. También es verdad que teorías, historias, novelas como la historia de Jesucristo se dan en civilizaciones más antiguas. ¿Qué piensas de Jesús? Jesús, que fue una persona que fue contra la corriente de los que gobernaban y lo asesinaron por eso, y que su verdadera tumba, que donde era este libro de Jesús, vivió y murió en Sarasutra, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Ahí es donde realmente está enterrado. Pero siento que fue una persona que, a través de las metáforas, sabía llegar muy bien a la gente, sabía ayudar. Y siento que también a Jesús lo glorifica mucho, siendo que fue una persona que realmente se rebeló contra el poder y lo crucificaron por eso. Por ejemplo, Jesús, ¿en qué se diferencia de Mahoma, de Confucio o de Buda? ¿Qué le hace único? ¿Qué le hace diferente? ¿Podría decírmelo a alguno de vosotros? A ver, sí que he visto que sí que se le nombra en textos históricos más, creo que incluso más que Julio César, si no estoy equivocado. Sí, sí. Más que Julio César. De Jesús hay 11 fuentes. Y de Julio César no sé si 3 o 4. Y después también que, por ejemplo, a Jesús no se le niega en el Corán. La gran diferencia que Jesús presenta ante todos los demás es que Jesús dijo algo que es increíble de creer. O sea, Jesús dijo, yo soy Dios. Confucio no lo dijo. Mahoma no lo dijo. Buda no lo dijo. Y ninguno de otros líderes de otras religiones alrededor del mundo tampoco lo dijeron. Jesús dijo, yo soy Dios. Que se convirtió al cristianismo y su nombre es C.S. Lewis. No sé si habrás escuchado hablar de él. Él plantea un trilema con respecto a la persona de Jesús. Y dice que hay que considerarlo de tres maneras. La primera es como un loco. Bueno, Jesús simplemente era un demente, ¿no? Que decía que era el hijo de Dios. Del mismo modo que los psiquiátricos están llenos de gente que dice ser Platón, Albert Einstein, pero nadie les cree porque no aparentan nada de lo que dicen ser. ¿No es así? La psiquiatría ha tratado de analizar el perfil psicológico de Jesús fallidamente. Porque Jesús no estaba loco. Es más, es una persona que presentaba grandes dotes intelectuales. Ahora C.S. Lewis dice que hay una segunda forma de considerar a Jesús. ¿Sabéis cómo? Como un mentiroso. Simplemente no decía la verdad. Pero la mentira tiene fecha de caducidad, ¿o no creéis? Y ningún mentiroso podría haber generado un movimiento que tiene impacto hasta hoy. De hecho, hoy este barbudo os está hablando sobre él. Y cómo un judío pobre, de clase baja, que en 33 años de vida no salió de una pequeña región de Medio Oriente, ¿cómo ha podido tener una repercusión de tal impacto que ha logrado cambiar la vida de millones? Lo cual me lleva a la tercera opción de C.S. Lewis, y es que Jesús decía la verdad. Estaba loco, mentía o decía la verdad. ¿Y sabéis por qué creo que decía la verdad? No solo por la historia, sino también por la experiencia. Yo, chicas, soy un claro ejemplo de que Jesús fue verdad. ¿Sabéis cómo yo conocí el cristianismo? Yo no vengo de un hogar cristiano. No, lo típico, que creces con una madre cristiana y que te adoctrinan para que heredes esa creencia cultural. Yo no. Yo vengo de un contexto bastante chungo. Yo era un pieza, yo era un bala perdida del copón, y yo he hecho de todo. Y llegó un punto, chicas, ¿sabéis qué? Que me sentía tan sumamente vacío que nada lograba satisfacerme. Hasta un día en el que me presentaron a este personaje. Y desde entonces se convirtió en un héroe para mí. Mi vida fue completamente transformada. El símbolo del cristianismo es una cruz. El símbolo de la religión es una escalera. Una escalera moral en la que tú puedes trepar hasta llegar a Dios por medio de tus obras, por medio de lo bueno que eres. No, en absoluto. Dios vio que todos hemos pecado. ¿Tú has pecado alguna vez? Sí. Todos lo hemos hecho. Ahora, sin embargo, Jesús, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, se dio en una cruz y asumió absolutamente todos tus pecados. Y también ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de miedo que hay dentro de ti. En ningún momento penséis que esta charla ha sido coincidencia. Entre todas las religiones, quizás no veis ninguna que se ajuste a vuestra idea de Dios. ¿Tenéis muchos prejuicios con los católicos, los curas y todos los abusos de la historia? ¿O simplemente pensáis que la religión es una estrategia para controlar las masas? Pero yo no os estoy presentando ningún concepto religioso. Yo os estoy presentando a un Dios que vino en forma humana, ¿sabes para qué? Para conectar con la esencia humana, para empatizar con nosotros. Cree en Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Eso es todo. Arrepentimiento y fe. Eres muchísimo más, como te decía aquí, un saco de carne. Tu vida es muchísimo más que este espacio que tienes de 80, te deseo 100 años en esta tierra. Eres muchísimo más valioso. Considérame como una respuesta a tus oraciones. Pero a menudo sabéis lo que hacemos. Colocamos parches que silencien un poco esa voz que grita dentro de nosotros y que nos pide auxilio por ir a la verdadera fuente. Señor, te suplico por la vida de este ser humano tan increíble que tú hoy me has dado la gracia de conocer. Él está buscando la verdad. Pero tú, Jesús, dijiste, yo soy la verdad. Sabemos que tú eres la verdad universal y la única verdad. El Señor se encuentra en busca de respuestas y sé que tú eres el único que puede contestarlas. Te suplico que le des esa felicidad absoluta y esa plenitud que no logra encontrar en ninguna de estas cosas que se pueden comprar o que se pueden vender. Gracias, compañero.